El búfalo es el búfalo del pobre, tiene la misma forma de un búfalo. El búfalo es un animal que puede matarse uno a otro. En las peleas, hasta que no lo mate, no va a parar. Matarlo. Normalmente se dan con los cuernos, intentan romperse la espalda. Es un animal muy agresivo, muy duro. Es uno de los animales que más se hieren. El oric y el ñu. Estos animales muy duros. El grupo va tirando de él y en un momento dado lo protegen y le hacen un cerco. Toda la manada y lo dejan en el medio. Al que está herido. Sí. Es una muy bonita historia. Vamos a ir detrás de este animal. ... SANTILOPES MEDIANOS Pero la mañana nos ha sorprendido con algo diferente No ha salido una de las presas más difíciles de cazar y más dura, aunque le den el tiro La famosa bestia azul Vamos a ir a cambiar de rifle, vamos a coger un rifle con mayor potencia Asegurarnos que esté tirando bien y vamos detrás de ellos de nuevo Espero que te guste esta aventura Bueno, vamos a chequear el rifle primero Y chequear mi habilidad de tirar Antes de hacer cualquier cosa Porque tuvimos que cambiar de rifle Porque esto es otro nivel Bueno, vamos a echar un disparo aquí Me está prestando su rifle personal ¿Qué rifle es este? Un Blaser ¿Qué calibre? 300 El cerrojo de restilinio se llama Qué blandito el cerrojo Y ahora está para tiros No tiro No abre No se abre ni el cerrojo Ok Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, ahí Esto es África, aquí no hay miedo Así en yardas Tiene ahí para meterle más Agárrate al rifle Yo le pusiera seis por lo mínimo Pablo Este sí me dejó sordo Este sí me llegó al oído Bueno, vamos a ver dónde tiró Si tiró bien Estamos en camino Vamos a ir a buscar la presa Bueno, estamos listos para irnos Vamos a ir detrás del animal Estos animales creo que son uno de los más ariscos salvajes Así que No vamos a hablar tanto Porque tenemos que caminar Y si nos ven los perdemos Por un rato ya Si nos metemos por el medio del monte Vamos a hacer mucho ruido Está sucio Y de esta forma Y de esta forma nos da opción Cazar a la derecha y a la izquierda Estamos buscando a los ñu Ayer lo vimos Una manada de unos 30 o 30 y tantas Y iban tres grandes machos muy grandes A ver si tenemos suerte A ver qué tal Esos son Tenemos todo allá Hay tres Hay todo a la derecha Ok 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 Increíble Allá está moviendo un impala, pero... Ahí están los espalas, pero no queremos espantarlos y espantarlos. No queremos 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 espantarlos. Te voy a decir los metros que hay. 100 metros, 101 metros, a donde estaban los helas. Pero bueno, hay muchos ojos, muchos que están mirando y te ven y huyen. Esos animales se dieron una pérdida. Corrieron como unos caballos. Hay que buscar otra maná. Si están ariscos, es bien difícil. Vamos a buscarlos en un lugar totalmente diferente. A ver si por allá no están tan ariscos que podamos cazarlos. Porque aquí el polvo no dejaron nada más. Vámonos pa. Vamos a ir a caminar a otro lugar. Me quité la chaqueta porque ya hacía calor. Y eso incluye que ellos se paren mucho a mirar. Y no te encomiendo tanto. Si vamos a caminar, tenemos el aire no muy bien. Pero bueno, ya cuando coja la curva. Espero que vayamos en contra del aire. Esperemos que tengamos suerte. Vamos. No sé si logran escuchar eso. Esas son las gallinas. Si las gallinas están ahí, no venden lejos. Espero que las gallinas no se vayan. No, ya, ya. Aquí hay una pollica de chagrin. Pero no venden lejos. Establemente, pues, las gallinas se mueven. En el ámbito, ya está listo. No, ya está listo. No, ya está listo. Un ojo de salud. Tenemos un problema. Solo elan. Son en esta zona aquí, solamente estaban otros animales, los elan. No estaban aquí. Vamos al carro que sigue ahí, si vemos algo. Había un escondido ahí, había un escondido ahí. No lo veo, está aquí en el frente. Mira, está aquí, en el palo, en el palo, mira el palo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Aquí? Los tiene, amigo. Ese, ese. ¿Cuál? Ese, ese, ese. Espérate, espérate. Puedo mover. ¿Me ves? ¿Cómo acá? El de atrás, el de atrás. No, 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 el de atrás, no. Espérate. Ya está metido, ya está metido. Ok. Vamos. Buen. Buen. No, no. No, no. Un ayo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El de la izquierda es muy bueno, que tiene la cara a Blancuca. El que va caminando para dentro. Ya hay muchos atrás. Espérate, espérate. Ese es muy bueno. Nada más que salga de atrás lo tiro. Hay un viento muy fuerte. Ahora sí lo puedes tirar. ¿Lo tiene, vio? ¿Lo tiene? Se me movió, se me movió. Pero tiene detrás uno. Es el que es de la izquierda que está de frente. Ese, ese. El que movió la cola. No, no. Mira, mira. Espérate, ahora. El Elan está delante de... Detrás de él. El que tiene los cuernos más grandes y tiene la cara... Negra. Negra y un poco de rubio. Ok, ya lo tengo. Deja que se mueva el Elan de atrás. El Elan está atrás. No hay ningún otro. Espérate, espérate, espérate. ¿Ese que sepa? No. Te espera. Ha sido difícil, realmente. Hemos hecho como que cuatro lanzos, cinco lanzos hemos hecho. Y de lejos, que nos oyen, que nos ven. Realmente andamos con un equipo muy grande. Un animal salvaje. Y no te lo van a poner fácil. Es que es normal. Nos ven que a 500, 100, 1000 yarders nos ven y empiezan a resoplar. Estaba bien difícil. Aquí le llegamos bastante cerca. Estuvimos ya casi a punto de tiro, pero se nos metió atrás un Elan súper grande y no querían dañarlo a él tampoco. Y tuvimos que aguantar el tiro. Si el Elan no tuviera tallo, hubiera tenido tiempo de tirarle. Pero tenía de pecho. Bien de pecho. Así que nada, vamos a seguir a ver qué se nos da. No, el de la derecha lo tiene. ¿Lo tiene? Se está aquí. Voy a tirar a la derecha. Ese que va a poner. Ese es el que lo voy a tirar bien. Ese es el que lo voy a tirar. Ese es el que lo voy a tirar. Ese es el que lo voy a tirar. Ese es el que quita la cabeza y lo voy a tirar. Es que el chiquito está en medio de los dos. Ese es el que va para. Ese es el que va para. Ese es el que sobresale el lomo. Ese es el llano. Ese es el llano. El otro es un macho ¿Los tiene bien? El macho No, no. Ha quedado uno atrás Ha quedado uno atrás Quizá un poquito para delante Ese que va a cruzar Lo tiene bien ¿Usted cree que le dije? Ha metido como un brinquito ¿Eh? Llevamos Todos los días detrás de ellos Miran una mila Si, yo siempre hago Tenemos el guía Tenemos el guía buscando Ahora vamos a empezar a buscar sangre Aquí vamos al lado Me encontré otro guacho Muy duro Muy, muy duro Aquí he encontrado las primeras gotas de sangre ¿Por qué? Eso va pegado por lo menos Le dije Aquí comienza una larga historia ¿Por qué? ¿Sangre? 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 Toda Toda Es increíble ¿Por qué? Las historias de esta bestia Son muy largas De cuantos tiros bien efectivos Y No lo encuentran ¿Eh? Eso Veremos En Dios que lo encontremos Creo que esta ahí Esta la muerta Tachado Ahí fue como usted Parece que hay que tirarle otro Está muy fruta Vejo Estamos viendo el oído Voy a ir con esto cargado Por si hay que tirarle otro Si se levanta usted se agacha Vamos a ponerle seguro a esto Yo venía preparado porque Se levantan Y se van Y se van Ahí te la bajo La cabeza te la ha quedado Te la bajo ¿No ves? Yeah Gracias a Dios Hey Estos animales Las historias de estos animales Después de que le dan un tiro En el corazón Y corren por días Y a este le dimos un tiro Y aquí está Yeah 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 Mira como se ha quedado He trabado Wow El tiro iba en el cuello Que No hombre Mira el tiro acá mir Que clase animal este Sí Ha sido un buen tiro Un muy buen trofeo Un buen tiro Un lance magnífico Llevamos Toda la mañana Lo hemos tenido varias veces Para poder tirarlo Pero se nos metía Se lo metía uno Otro Pero magnífico eh Fíjate el animal Como iba de ciego Porque iba ciego Y se ha metido ahí Y ahí se ha quedado trabado Y se ha quedado muerto Muerto Yes La mano de esta cabeza Magnífico La cabeza Es un animal Un macho magnífico Ejemplar tremendo El día entero No ha costado Este animal Sí ¿Cómo lo sacamos de aquí? Abriendo de aquí Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Hey Una Ha sido un buen trabajo suyo De todo hombre De trabajo siempre en equipo Dar los productos Y los sabores Para todo Para cámara Para traque Para cazador Y es lo que Lo que cuenta Un día de caza Con los amigos Y echando Y cazando Este magnífico ejemplo Belleza Hey Felicidades Estas aventuras De estos animales Solamente se viven aquí Con Antonio Muchas gracias Así que The Hunter's Dream Si Si estás interesado Yo Yo sé que todos están interesados Por supuesto Y quién no El sueño De cualquier cazador Venir a África Cualquiera Está interesado En venir acá Solamente es Ahorrar un poco de dinero Y venir para acá Efectivamente Para que puedan disfrutar esto Aunque sea una vez en la vida Como dice Antonio La lana viejo La lana Hey Hay muchas de estas aventuras Que van a estar también En el canal Del Viejo Gilmer Buenas aventuras En la descripción Van a estar La información de sus videos Y Usted se dedica a cazar Todo el tiempo Básicamente Y tiene un canal de Youtube Donde pone una aventura De cacería Buenísima Ahora mismo hay Seiscientos y pico de videos De todas De todos los gustos Así que el canal Va a estar abajo Para que Ahí lo pueden contactar Contactar ahí abajo también Para que puedan Reservar su aventura Aquí eh Tengo que darle crédito ¿Tu nombre? Y lo hemos buscado Y lo hemos buscado por horas Días quizás Quizás menos de cien yardas Y el tiro Un trescientos Un trescientos Un trescientos Increíblemente No pasó al otro lado Estos si son llamados bestias Este El animal No 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 Así que Vamos a recogerlo Y ya Ahí se lo voy a enseñar Bueno Antonio Ha sido un largo día Detrás de La bestia azul eh Sí El Ñu azul El Ñu azul Y ha sido Un largo Vario enlace Y pues aquí Aquí está el resultado Gracias por toda la información Que Y sus consejos eh Esto es un animal Impresionante Como la cantidad De carne que tiene Definitivamente Toma mucho tiempo Prepararlo Y no tenemos el tiempo Casi ya no tenemos que ir No vamos a cocinarlo Vamos a comer algo Algo diferente Pero Esta carne Definitivamente Será bien Bien aprovechada eh Sí hombre Como toda Toda la carne Que se aprovecha Y Y se hacen ricos platos Con estas carnes Bueno Espero que le haya gustado Esta aventura Tan linda Creo que es el animal Más grande De toda mi vida Que he cazado Gracias Antonio Como lo había dicho Toda la información De Antonio Va a estar en la descripción Para que ustedes puedan venir Un día Y disfrutar de estas Lances Y cacerías Muy exóticas acá eh Estamos haciendo una paella Lo que sí que tengo que decir Para los valencianos Hacer lo que yo estoy haciendo Es pecado Porque el arroz Ellos no lo resfrían Y nosotros Lo resfreímos Nosotros hacemos Un sofrito de tomatito Con ajito Y hacemos una sopa De verdura Y caldo Y carne de pollo Una vez que tenemos El sofrito El tomate Con la ñora Que le ponemos ñora Ñora Es un pimiento seco Y una vez que tenemos El sofrito Metemos el pollo Y cocinamos el pollo A que se haga Con el sofrito Eso tiene verdura Y carne de pollo Yucut Y le echamos Nosotros este arroz Es el El arroz bomba Que se llama Que es con el que se hace El arroz No el El basmati O el Siempre es el bomba Un pimiento rojo Hecho Al horno Y esto Ahora lo hacemos Tiritas Para decorar El Mira como huele Este pimiento Mete tu nariz ahí Huele Otro nivel Pues ese es el nivel Y ahora Vamos a darte Para probar La sopa Bueno A mí me gusta mucho la cocina Y cocino para mí Y aquí se cocina Más o menos Como a mí me gusta comer Y a Silvia ¿Está caliente? Claro Pero tú Ve tomándolo así Pero estará bueno ¿Eh? Wow Esto está riquísimo Esto está riquísimo Bueno Esa es la sopa con la que se hace Con la que se hace la paella ¿Vale? Bien Y es Tiene Esto lleva Y bueno Lleva azafrán Pero lleva hilo de azafrán No polvo ¿Eh? Le echamos una hebra De azafrán Y el color que tiene Amarillito ahí un poquito Es del azafrán El hilo de azafrán Que es Que es como oro Es tan caro como el oro Lo sabéis ¿No? Y está muy bueno Muy bueno ¿Eh? Muy bueno Ahora le vamos a dar A la chef Que es la que me ha puesto La que me ha hecho el sofrito Con mis instrucciones Lorne, por favor Y Foyutes Y está muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Eh? Importante Que ya nos guste el sofrito Con el caldo Que esté bueno Pues imaginaros Como va a estar el final Nada Esto lo hacemos Todos los domingos Todos los domingos Hace estas paellas Y depende de las personas Que estemos Pues hacemos una o dos paellas ¿Y cómo se ha portado Duby Hilmer? Muy mal Cero Cero Nada Muy bien Le tengo que dar las gracias Por haber contado con nosotros Que nos llamaron Porque el padre de Duby No había visto Y le ha dicho Duby Tiene que contactar a este hombre Que este hombre Es un diamante En bruto Así es Y hey Lo llamamos Menos de 24 horas Porque lógicamente Cuando es de día ya Aquí es de noche Nos contentaron Recogimos los días Y aquí estamos Bueno Vamos a probar Cómo está la paella Y ahí nos vemos Probándola Bueno Esta es La famosa paella española Así que Vamos a probarla Esto está Bien bien rico Yo sé que Hoy tenemos hambre Y puede que Que lo haga más rico No más Pero si está bien delicioso Ha sido un día Un día bastante largo Me impresionó Después de toda La caminata Después de todas Las búsquedas Me impresionó que el tiro No había pasado lado a lado Un 300 Eso todavía Aquí los animales Son bien bien fuertes Así que Vuelvo le invito Si quieren venir A estas aventuras Toda la información De Antonio Va a estar abajo Con su canal de YouTube Va a tener videos acá Y además La información De cómo puedes venir acá Si te interesa Ya lo hemos hablado Durante el video Se pasa súper bien Y se lo recomiendo A todos ustedes Si te gustó esta aventura Hey Dale like Compártelo Y nos vemos la próxima La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima